Música Bueno, buenas tardes a todos y a todas Juro que no me puse de acuerdo con el que me antecedió porque empezó con un asunto de música y acá yo empiezo también con una imagen que tiene que ver con una orquesta porque realmente van a ver que lo que les voy a explicar que es la manera en que hemos rehabilitado o estamos rehabilitando el centro histórico de la ciudad de La Habana tiene mucho que ver con una orquesta es decir, pensamos, partimos de la base de que debe existir una entidad o una organización que coordine y que dirija a una gran cantidad de actores para que aquello suene como una música y suene armoniosamente y no como ruidos dispersos cada uno por su lado en ese caso, digamos, esa entidad, en el caso de La Habana es la oficina del historiador de la ciudad de La Habana yo dirijo ahí el plan maestro que es, digamos, la entidad que dicta las políticas de desarrollo y vamos a ver cómo es que hemos ido coordinando con los distintos actores institucionales ciudadanos, de organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional es decir, es una gran cantidad de actores que hemos ido coordinando para lograr un desarrollo determinado de nuestro centro histórico y enfrentar grandes retos de todo eso vamos a ver algo en la presentación que es muy cortica, de 15 minutos, como ustedes saben quiero comentarles que, digamos, en este ámbito creativo en que estamos en esta jornada agradecer, obviamente, al gobierno de la ciudad a Feliz Manito, a Jorge Melguizo que son, de alguna manera, digamos las puertas que me han dado acceso a estos espacios realmente tan interesantes y tan enriquecedores vamos a comenzar ¿para dónde apunto el asunto este? ah, qué bien, menos mal a ver, esto, vamos a empezar con un vamos a empezar con música vamos a terminar con música y algo sucedió ahí bonito con respecto al que me antecedió algo pasa con el ámbito en La Habana Vieja, en este pequeño espacio hay una enorme concentración de símbolos de historia, de tradición, de cultura y es una ciudad mágica como París, como Nueva York como Tokio, Venecia que respiran arte son ciudades que tienen una historia muy hermosa ¿me entiendes? yo vivo en La Habana y tú sabes lo triste que me siento cuando me dicen ¿de qué tú me hablas si La Habana se está cayendo? un plan construido solo por especialistas no tiene sentido porque el objetivo del plan como otro lugar pero los residentes son las personas que viven bueno, vamos entonces a hablar de La Habana Vieja la ciudad de La Habana en particular la Villa San Cristóbal de La Habana fue la ciudad más importante durante el periodo colonial más de dos siglos fue la ciudad fundamental en este sistema de flotas que llevaba todas las riquezas de América hacia la metrópolis se conserva muchísimo de aquella traza original se conservan grandes castillos fortificaciones extraordinarias edificaciones de una significación esto muy elocuente el caso de la catedral castillo de la fuerza la plaza vieja que estamos viendo abajo y es en sí digamos un lugar este centro histórico de una riqueza que ha perdurado ha perdurado en algunos casos en un estado de conservación bastante deteriorado en algunos casos ha sido restaurado retos a los cuales nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando y mientras mayores son los retos mayor tiene que ser la creatividad con la cual ellos se enfrenten bueno estos desafíos de la naturaleza que son los más terribles digamos la banda se transforma en determinados momentos una especie de venecia tropical o una especie de tsunami etcétera que llegan a arrancar árboles o ese deterioro acumulado en muchas de esas edificaciones que también es un reto gigantesco a enfrentar poder resolver todos estos problemas relacionados con el hábitat en sentido general o digamos un patrimonio industrial que también forma parte de esas estructuras no ha sido fácil vamos a ver algunas imágenes muy rápidamente de los elementos a los cuales nos hemos enfrentado y como han sido resueltos así claro pasan en un segundo y parece que no pasó nada ¿no? y que pero ha costado mucho trabajo mucho esfuerzo poder realizar todas estas restauraciones esta que pasaba anteriormente es sede de una universidad es decir es parte de esos elementos de las economías creativas que empiezan a incorporarse en el centro histórico y que ya tuvo su primera graduación es decir hay una facultad universitaria que funciona en el centro histórico con una carrera totalmente nueva que se llama gestión y conservación del patrimonio histórico cultural es parte de ese I más de más I que hemos estado yendo en algunas de las presentaciones nos enfrentamos también a grandes retos que son el cambio de las redes de infraestructura que se están modernizando para poder esto bueno que la Habana Vieja como motor impulsor de la ciudad se convierta en esa ciudad del siglo XXI a la cual aspiramos como ven hay algunas estructuras que realmente son de un calibre grande esto es ya proyecciones de futuro es decir como estamos pensando toda esa Habana que está pegada al mar que tiene ese frente de mar tan importante y acá bueno un poco todas las zonas que se han rehabilitado aproximadamente un tercio de ese territorio ha sido rehabilitado ha sido rehabilitado bajo cinco premisas fundamentales esto guiada repito por esta entidad que es pública la oficina del historial de la ciudad de La Habana que tiene competencias delegadas legalmente desde el gobierno hacia esa entidad una primera premisa vamos a decir es que exista gobernabilidad en ese territorio tienen que ser territorios gobernables y para que sean gobernables deben gestionarse procesos eficientes equitativos debe crearse un clima de confianza para que se pueda atraer a la inversión sea esta inversión privada sea esta inversión pública y por supuesto tienen que existir mecanismos de concertación ahí estamos viendo algunas de las imágenes con las que empecé que es parte del material que construimos para una consulta pública de ese plan de desarrollo integral que no es solo de ordenamiento urbano sino de desarrollo integral es decir ordena la economía la sociedad el medio ambiente etcétera estamos viendo un ejemplo dentro de esos aspectos de gobernabilidad que se refiere a la recuperación de un espacio público o sea el dominio del espacio público y habrá una mesa un poquito más tarde sobre este tema es fundamental y estamos aprovechando y viendo también edificaciones que han sido recuperadas con diversos fines y el propio uso de ese espacio público diurno nocturno es decir en una dinámica muy importante controlar el espacio público tener procesos de concertación que todos decidan que todos participen forma parte del ejercicio de la gobernabilidad el segundo sería una sostenibilidad cultural entender la cultura como motor del desarrollo es decir estamos convencidos que la cultura por eso es que estamos aquí por eso defendemos tanto las economías creativas es fundamental para el buen desarrollo de cualquier territorio y en cualquier escala estamos viendo algunos ejemplos del Capitolio que está en plena restauración o del Teatro Martí que se inaugurará próximamente en noviembre son grandes obras dedicadas a la cultura o la recuperación de lugares tradicionales como el antiguo bar Sloppy Hills y de nuevo el espacio público como escenario ya no solo de tradiciones propias del lugar sino también acogiendo grandes eventos como pueden ser las bienales de artes plásticas en fin con toda una serie de propuestas sumamente interesantes esta en particular muy creativa es una obra que la llevaron unos rusos se llama el barco de la tolerancia cada una esa gran vela está formada por una serie de pequeños lienzos que a su vez pintaron niños y jóvenes una vez que se les explicó que cosa era la tolerancia etcétera y a mi me gusta mucho la imagen es muy evocadora a lo que debemos tender es ese espacio donde todos cabemos el tercero sería la sostenibilidad medioambiental se trata de promover o promocionar una cultura medioambiental bueno por supuesto entre los niños los jóvenes promover también se trabaja con las técnicas y tradicionales tradiciones constructivas antiguas que no se sabe por qué las abandonamos esa irracionalidad que tiene a veces el ser humano si tiene los materiales cercanos si puede colectar las aguas bueno por qué no se colectan por qué no se construye con los materiales locales o el reciclaje de los propios materiales que existen en esas obras de restauración o el aprovechamiento de otro tipo de energía o de otro tipo de soluciones energéticas otro aspecto fundamental y ha sido recurrente en todas las presentaciones que hemos tenido hoy ha sido la importancia del ser humano es decir el ser humano es el eje alrededor del cual se mueve todo lo demás por lo tanto él tiene que ser el sujeto fundamental de nuestro trabajo y en ese sentido bueno también hemos desarrollado esa entidad que coordina y que lidera bueno un proceso muy importante con respecto a los sectores sociales sobre todo más desprotegidos en este caso el adulto mayor hay una gran cantidad de adultos mayores en nuestro territorio obviamente todo esto está fundamentado en investigaciones censos encuestas etcétera ahí estamos viendo viviendas protegidas para la tercera edad que es un programa también muy novedoso muy creativo en el escenario nuestro tenemos varios ejemplos de proyectos que son como referencia nacional y se demuestra cada vez que si se puede aquí estamos viendo otro tipo de viviendas que se han restaurado guarderías el trabajo con los niños otra innovación es el caso estamos viendo sobre todo esta lámina el aula en el museo es decir cuando hay que arreglar una escuela los niños tienen que dar clases en algún lugar y la escuela hay que vaciarla de los niños entonces van a los museos los museos abren espacios en su interior y acogen a los niños durante el tiempo que demore la recuperación de la escuela o bueno la creación de toda una serie de espacios para niños o la generación de empleos de oficios hoy nos explicaban este lugar en el que nos encontramos que tiene una gran cantidad de talleres donde enseñan oficios estaba recordando las escuelas de oficios nuestras y como podían adquirir la dimensión que veo que tiene el lugar este donde nos encontramos el otro aspecto es la sostenibilidad económica es el quinto quinta premisa y última con la cual nosotros nos pronunciamos que es el desarrollo de una economía local heterogénea y diversificada es decir todo actor económico que sea capaz de intervenir para la recuperación del centro histórico bienvenido sea estamos viendo un caso a la izquierda de una restauración hecha por el sector público y a la derecha un museo vivo vamos a decir un salón de un estilista cuya restauración bueno acometió él como persona privada vamos a ver una serie de lugares restaurados con fines económicos por el centro por esta entidad pública y vamos a ver también son comercios hoteles gastronomía etcétera bueno hay datos que no vienen al caso y como esas nuevas oportunidades de asociación con el sector público inciden en el territorio lo que vemos en azul son inmuebles recuperados por el sector público y lo que vemos en rojo inmuebles donde han incidido o de alguna manera ese sector privado brindando servicios esto de diverso tipo estas son ejemplos de restauraciones hechas por privado es decir no tienen nada que envidiar a las que hacemos nosotros mismos esta también todas las que pasan ahora son hechas por el sector privado que viene a sumarse a este proceso habiendo sido creado ese escenario se hacen obras de teatro este es el lugar este del estilista que a su vez generó y se inspiró esa persona que es un emprendedor en el modelo de la propia oficina de la historia de la historia en ese modelo público creando en el barrio una sinérgica vamos a decir una dinámica a partir de la creación de una pequeña escuela de peluquería esto y barbería es decir con los recursos que él producía podía crear esa escuela y eso bueno fue generando una cosa que se ensanchó mucho más que hoy día se llama el proyecto Santo Ángel por Dentro también ahí nos montamos nosotros como sector público a recuperar el espacio público y se empiezan a insertar nuevos negocios en ese espacio público ya recuperado y se ha creado un proyecto cuyas premisas fundamentales son esas o no dinamizar el barrio que haya participación que haya bienestar que haya cultura y sociedad y todo lo están organizando ellos como entidad barrial es decir tienen aspectos de índole cultural que están incorporando al barrio todo organizado por ellos aspectos de índole social concertan los planes que hacen hacen actividades con los jóvenes futbolsal arreglan los lugares para poder desarrollar sus actividades deportivas esto tienen museos desarrollan esto galerías de arte todo lo que estamos viendo ha sido promocionado por la localidad y la gran enseñanza de esto es que inspirados en algo que venía siendo el sector público ellos han sido capaces de multiplicarlo en la pequeña escala entonces hay una enseñanza muy interesante que es que muchos pocos hacen mucho y de eso se trata digamos de diversificar este tipo de escenarios que obviamente empieza ahí la creatividad del ser humano a darle una riqueza aún mayor al trabajo que hacemos otro ejemplo de otro emprendedor solidario también que es con la gastronomía no con el estilismo pero son todos elementos que están en nuestra base cultural y aquí los dejo ahora de llegar a la población por distintas vías fundamentalmente por las reuniones pero por otras vías también para recoger el criterio de la mayoría la población nos puede dar de manera general el saber popular serán muy bien atendidas tenemos necesidad de escucharlos y tenemos necesidad no solo de escucharlos sino de conversar de interactuar no solo de escucharlos arreglar la calle pintar la fachada hacerle algo recreativo a los niños que es muy importante que escúchenlo como están a mí me gustaría ver más espacios libres con hierbita y cositas para nosotros podernos sentar con una familia y llevar a los perros a mí me gusta que estuviera limpia que todo el mundo reciclara pero bueno nos gustaría que como esto se cierran muchos lugares más de lo que es 20 como trabajadores por cuenta propia que las calles estuvieran arregladas que tú podías salir por lo menos yo podías poner metacones con unos que todo lo que se le pueda hacer se le haga porque esta es la cara del país ¿entiendes? esta es la cara del país porque nosotros somos los que podemos en un momento determinado arreglar nuestra propia ciudad porque esta ciudad es la nace nosotros esta es mi ciudad o sea algo feliz que yo me siento cuando yo digo soy de la pana yo soy de un barrio barroco que tiene tanto sabor y tan real y al flor de piel lleva su madera su color yo soy de un barrio barroco que tiene tanto que andar con la bondad con el dolor que va de bandera bueno ahí termina muchísimas gracias a todos bueno gracias 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 por ver el video.